hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos cogido ya hemos completado ya hemos cogido una letra uca para el libro de los cielos que está en las estatuas de búho y por fuera de cámara he cogido el cofre cual resulta que esto es la moneda es la rupia naranja y ahora nos vamos a al gran puente de el link el cual está cerca de él de la estatua empezamos por regiones después la que está más cercana ahora sí esta vez sí me voy a transformar en humano y por supuesto voy a utilizar la flecha del ojo del águila y listo no no hay una estatua de búho y un bulbing al cual le voy a disparar soy un sniper hay que ser toma headshot bueno bluff a eso le llamo un buen disparo me encanta atacar a los enemigos así de manera sigilosa y es de manera que no tengo que ver aunque bueno debería quitar el chivato de ilia porque de todas maneras no me serviría para nada Aquí viene la segunda letra Uka Aún faltan más letras, lo sé Y ahora No hay nada más que ver, así que Vamos a alejar un poquito Al más cercano ¿Qué digo? Cercano Muy lejano, pero bueno No pasa nada, nos vamos a la ciudadela Y ya está Vámonos como lobos, aprovechando que es de noche Por si acaso nos encontramos con un Especta Patronus Y listo Con su manía de caerse a lo brusco Con su manía de caerse a lo brusco Una flecha Gracias Wow Genial Bueno Primero el espectro Patronus Y luego Bueno Ya que estás Te consuelo el honor de ser acabado Para que no me estorbe más que nada Y le arrancamos el alma Y bueno Unas flechas por si las moscas Y ahora sí Al atacamos por la espalda No se dio cuenta Humano Y vámonos Por la estatua El cetro del dominio Que domina las estatuas Y ahora sí Vámonos A ver si No Falta más Todavía falta más Ahora sí Aunque lo juego varias veces No calculo muy bien Aunque lo haya jugado Unas chorro Cientas veces No tengo buena puntería Para ciertas cosas Y todo eso Pero bueno Uy Bueno Me detuve más Me detuve Esto va a llevar tiempo Sí Al fin Al fin Tenemos La tercera letra UK Y vamos por el cofre del tesoro Ya que estamos ahí A por el cofre del tesoro Pero sí Con la estatua Por supuesto Bueno Entonces Nos vamos por este camino Vaya Vaya Esto está aquí para Alargar caminos Más o menos aquí A ver si puedo lograr Coger el tesoro Como cojo La letra UK Bueno Mal manejo Más bien Fue un pésimo manejo Del joystick Pero Punto de aparte Pero es punto de aparte Pero lo voy a lograr Y punto aparte Y ahora sí A ver si logro Abrir el cofre Y 100 rupias Genial Y ahora Nos vamos Bueno Aquí no puedo llamar Epona Pero ahí sí Gracias al silbato De Ilya No No se puede saltar Y vámonos Bueno Y listo Vaya 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 Listo Vámonos Acá Hacia el Vamos Me encanta Bajarla Así Oh oh Bueno Nos vamos A transportar Esa estatua Vamos Vamos A ir Hacia arriba Primero Por si las moscas No Nada Entonces Nos soltamos Y Tenemos la letra Uca El libro de los cielos Otra letra más Y A ver Y a ver Si puedo Ir A coger El cofre Oh oh Bueno Ya pa' qué No voy a cogerlo No voy a perder Mi tiempo Cogiendo el cofre Y ahora Vamos a mapa Y no hay más No hay más No hay En el pico No hay Estatuas En el pico Nevado En la Nairu Ya lo Tanto en el DIN Como en la Nairu Ya Obtuvimos Las letras Y vamos a ver En el desierto De Gerudo Y si Ahí están Esa misma Si que tiene La mala costumbre De caer Bruscamente Encima de Link Pues si Es muy brusca Para caer Aquí está La cueva De donde La gran Hala Pero No voy a ir Hacia dicha cueva Ah Y ya va A amanecer Hora de Transformarme En humano Vámonos Y saltamos Saltamos Y vámonos Con la Con Otra letra El libro De los cielos Estos cofres Pueden tener En plan Cien rupias O algo Por el estilo En la Prada De Haydo En La zona No hay Nada Y el Último Que queda Es En 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 El Bosque Farón Ahí Nos Dirigimos Y Por supuesto Me voy A Transformar Como llegue Me Transformo Y Llamo Epona Aunque No sé Si sea Necesario Nah No creo Que sea Necesario Llamar Epona Pa' Que Si no Voy a Hacer Un Recorrido Tan Largo Vamos Por una Bomba A Detonar Cierto Lugar Y Listo Llegamos A Nuestro Bueno Ya detonamos De todos modos Por si Las Moscas No me Acordé Que Ya Lo He Detonado Así Que No Paso Nada Y Ahora Un Momento Aquí Había Un Hueco Ah Aquí Está El Hueco Vamos A Ver Si Que Que Pasa Si Pongo La Estatua En El Hueco Wow Genial Esto es Trabajo Para Wolfling Pero Antes Y Ya Hemos Completado El Libre De Los Cielos Genial Vamos A Colocar El Libre De Los Cielos Y A Transformarnos En Bestia Para Poder What No Pone Bueno Tocara Bueno Entonces No Pasa Nada Vamos A Llevar La Estatua De Budo Al Hueco Y Listo Bien Bestia Lo Sabía Wow Eso Está De Lujo Otro Cofre Pero ¿Por qué Me Transformó En Humano Wow Una Pieza De Corazón Genial Y Ahora Si Nos Transportamos A Kakariko Definitivamente No Montaña De Muerte No Kakariko Nos Teletransportamos Si Y Nos Trasformamos En Humano Y Entramos Al Templo De Kakariko Bueno Ahora Ahora Toca Hablar Con Chat Y Ahora Si Es Ese es el libro Del otro día ¿Verdad? ¿Cómo? Parece que ya hay Ahora hay más letras De esa palabra Que la última vez Que miré Bueno al menos Pudiste Restaurar el poder De mi cetro Del dominio ¿Cómo has conseguido MJP? Esto es Increíble Increíblemente Fascinante ¿A que sí Amigo? Esta tiene que ser La palabra Que está Buscando Que estábamos Buscando Vamos a probar Ahora mismo Oh Increíble La estatua De piedra Se ha Transformado Y ahora Es igual A las otras Que las otras ¿Qué significará? Yo que pensaba Que había resuelto El último De los misterios Esto es El más Difícil Todavía MJP Disculpa Pero Voy a tener Que pensar Un poco Más Todo este Enigma Bueno Es Sencillo Utilizo El cetro Del dominio Y ya está No hay nada Del otro Mundo Y abrimos Un pasadizo Increíble ¿No? Y se resolvió El misterio De los cielos Que chat Tanto Trataba De resolver MJP ¿Cómo? ¿Cómo has podido? Se ha movido La estatua De piedra Increíble ¿Y esto? ¿Qué es esto? Magnífico Impresionante Este cañón Aparecía En los libros Aparecía En los libros De mi padre Es el cañón De los cielos Estaba equivocado Sabía que aquí Había algo raro Pero ¿Cómo se puede usar esto Ahora Para ir a la ciudad De los cielos? Todos Todos Incluibles Se me pone La carne de gallina Si conseguimos Que esta cosa Se mueva Podremos ir A la ciudad De los cielos Un cañón MJP ¿Qué quieres hacer Con esto? Te voy a transportar Pero Aunque No puedo hacer Nada Si este tipo No le quita Los ojos De encima Lo siento amigo Pero Tendrás que retirarte Oh Por casualidad ¿Estorbo? Nah Que va Perdona No me había dado cuenta En el momento De así Debo esfumarme MJP Ya me contarás Que tal Ha ido No es Que estorbas Sino que Es que No quiero que Me vea Transformando En lobo A propósito Déjame darte Un consejo Tiene pinta De ser Estar Inutilizado Creo que Deberías Enseñárselo A alguien Que sepa Cañones Nos vemos Una pista Genial Espero Que no se haya Enfadado Yo también Espero Pero Que se Ah Vaya fail Ahora si Podemos Tener transportarnos Con tranquilidad Ya sabemos A donde Al lago De gilia Y nos Teletransportamos También Bueno Como siempre La última Es que Aparece Mignat Transportando Alguna cosa Desde el puente De Kakariko Una gran piedra El puente De Eldin Y este cañón Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que es Un de mis videos Suscríbete Subido todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau